Y ya hay una repercusión política de mucha importancia. La palabra del presidente de Bolivia, Evo Morales, un país aliado en lo que es el eje bolivariano. Estamos dolidos. Estamos destrozados por el fallecimiento del hermano compañero Hugo Chávez Frías. Un hermano solidario, un compañero revolucionario, un latinoamericano que luchó por su patria, por la patria grande como Simón Bolívar, un compañero que dio toda su vida por la liberación del pueblo venezolano, del pueblo latinoamericano y de todos los antiimperialistas, anticapitalistas del mundo. En esos instantes, es la primera repercusión de un líder latinoamericano. Y con todo su gabinete, ¿no? Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina